El año siderio es un poquito más largo que el año trópico. ¿Quién me dice cuánto mide? ¿Cuánto mide un año siderio o de las estrellas? 25, casi se los digo, 365 puntos, 25,09. A diferencia del trópico que tiene, 365 puntos, 24, casi 22. Creo que quedó claro, ¿verdad? ¿Y por qué se mueven las estrellas? A ver. Porque tienen una órbita. Y todo se mueve. Sí, pero están tan lejos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo me muevo aquí un metro. Tú me ves perfectamente moviendo. Pero si yo estoy en el horizonte a varios kilómetros, tú no vas a ver un movimiento de un metro. Es muy poquito. ¿Ves? Tendría que caminar un kilómetro para que vieras el mismo movimiento. Las estrellas están tan inmensamente lejos de la Tierra. Que tú no ves, a simple vista no ves el movimiento individual de ellas. Ves el movimiento colectivo de la galaxia. Pero no es propiamente la rotación de la galaxia. La rotación de la galaxia mide más de 200 millones de años. Luego, en un año nuestro simplemente es imprescindible. Es una sola 200 millones. ¿Ves? Si te parece que la galaxia es rota, debe ser por alta. Y ese algo debe estar relacionado por nosotros. Y no en sí con la galaxia. Sucede que la Tierra tiene tres movimientos, por lo menos. Tiene varios. Pero tiene un movimiento de rotación. Uno de traslación y otro de... Inclinación. La inclinación tiene un movimiento de la mole. Ese movimiento mide 26.000 años. Y ese movimiento hace que los efectos, la galaxia se mueva en esa cantidad de piezas. Así no, sino así. Se va a moler como un trompo, claro. Claro. Así no, pues esto es claro. Entonces, ¿alguna cuestión? ¿Sabe esto? Sí. Ah, bueno, es sobre otra cosa. Sí. Es que comentabas acerca del calendario que representaba una batalla ideológica. ¿Podría eso andar al respecto? El calendario fue el resultado de una batalla ideológica anterior. El calendario ya es un resultado consumado. Y es como poner en reglas, poner en claro lo que ya se había resuelto. El calendario además fue la garantía de que las cosas funcionaran bien. Y la prueba de que el calendario tenía tremenda fuerza es que determinó altitud. Por ejemplo, las profecías mesoamericanas no se puede entender sin calendario. Quitas el calendario y ya no hay profecías. Las profecías a su vez determinaban el movimiento de los pueblos. Digamos, el abandono de ciudades, de civilizaciones, de culturas enteras. Sacrificios enormes que se hacían de cuando en cuando. No sé, enterrar ciudades, enterrar templos, cosas así. Pues bien, esa fuerza sugestiva que tenía el calendario, ¿a qué se debía? A que el calendario reflejaba la propuesta civilizatoria anahuaca como un todo. De modo que una sola parte no se sentía... Ajá, ¿para qué? Para el serrón. ¿Vas a escribir? No, se ve mejor de escribir. Ah, bien. Sí. Ahora, si un solo pueblo no tenía autoridad, por ejemplo, para, digamos, cambiar de religión. Cosa que pasaba en el viejo mundo frecuentemente. ¿Por qué? Porque había algo más importante que la religión, con más autoridad, calendario. Que no es únicamente calendario, como le dije al principio, le damos ese nombre porque medía el tiempo. Pero no solo medía el tiempo. Este... Yo le dije una cosa, ¿26.000 años de inclinación? Sí. ¿Cómo? Miren, gracias. ¿A 26.000 años cambia un poco su inclinación o cómo? Hay una inclinación que, por supuesto, tiene un movimiento de bamboleo, no se mantiene solo así. Sí. Y ese movimiento hace que tú veas que el cielo se mueve, que rota sobre un polo. Y ese ciclo demora 26.000 años. Hay otros ciclos en la Tierra, 40.000 años y otros más largos. Pero esos que son los más cortitos son los que conocemos. El de un día, el de 365 días y el de 26.000 años. Pues bien. Este... ¿Alguna cuestión acá o comentario que quieran hacer para seguir con lo de fuego nuevo? Bueno. Este... ¿Pueden pagarles, por favor? Según las fuentes, el fuego nuevo se celebraba cada año en el momento en que las playas llegaban al centro del cielo. Hay personas que piensan, eso me dijo un compañero de la tradición, que las playas solo suben cada 52 años. No. Las playas no tienen nada que ver con el calendario de Anagora. Las playas suben cuando suben. Es el calendario que está tratando de seguir a las playas, no al revés. Este... Cada año, si sales en este momento los 18, 19 o 20 de noviembre, vas a ver que las playas se acercan. A la vista están en el centro. En realidad siempre quedan como a 3 grados. Y eso es una marca muy importante. Las playas se escogieron precisamente por lo fácil que son. Que es identificarlas en el cielo. Las playas no son una constelación, son un cúmulo. Hay una diferencia. A la vista se ve como un cúmulo, como un montoncito de estrellas. Entonces es muy fácil ubicarlas. Las playas también tenían el carisma de ser emblema de cambio de ciclo. Porque hay un mito que se conservó en el Popol Vuh, pero que es de toda Anáhuac. Y que de alguna manera también aparece en el mito de la muerte de los 400 surianos. Por Wisinopostra. Que es el mito de aquellos 400 muchachos que estaban construyendo una casa sacola. Y vino un gigante y les tiró el eje de esa casa. Y les cayó encima y los mató. Y entonces los dioses los elevaron al cielo y los convirtieron en el cúmulo de las playas. De manera que, bueno por supuesto, que cosa es la casa, que es el eje. Que son los 400 muchachos. En el mismo mito te dice que ellos son las estrellas. Que es el eje. ¿Son 400 estrellas? Las playas son 400 estrellas, pero la vista se ve en unas 9. Pero el mito decía que son 400, que significa que son muchas. Sí, no es un número así exacto, sino que son muchas. ¿Qué significa entonces esa casa con ese eje en relación con 400 constructores que son las estrellas? ¿Qué es el eje? El eje es este eje. El eje de rotación. ¿Ves? La casa rota, las estrellas rotan. No está fijo. Es lo que quiere decir el mito. Y por supuesto, para medir el entero ciclo de rotación, tú tienes primero que calcular el año siderio. Porque es lo único que te permite medir ese ciclo. Ese ciclo excede, por supuesto, la duración de una civilización. ¿Ves? ¿Con qué estrellas calculas el año siderio? Cualquiera que cojas te sirve para eso. Pero mientras más cerca del polo y además mientras más compicua sea, en este caso las playas del luz son más fáciles de calcular. Pero cualquier estrella te va a servir para eso porque la Tierra se mueve con respecto a ese telón de estrellas. Entonces todas van a tener ese ciclo. ¿Todas las estrellas que vemos están en una misma galáxia? Sí, todas las que vemos como estrellas están en esta galáxia. ¿Por eso es todo estar aquí ahí? ¿Por qué en el pleno? Si te mueves tú, vas a ver que todo se mueve. ¿Ves? Haz la prueba. Te pones de pie y das una vuelta. Y vas a ver que todo alrededor también da una vuelta. Todo al mismo tiempo. ¿Ves? Pero no es que las cosas se estén moviendo, te estás moviendo tú. Eso es al margen de que todo se esté moviendo de manera relativa. Este... Pues bien. Fíjense que lo dicen claramente los informantes de Saúl. Lo admitieron. Se tomaba el ascenso de las cabrillas cuando estaban en el medio del cielo a la medianoche. No es un dato de inferencia. Esto es un dato duro. Claro, podemos decir que el dato es falso. Pero habría que probar que el dato es falso. Mientras no se pruebe eso, yo lo tomo como cierto. Entonces, el fuego nuevo se celebraba con las playas. Ahora bien. A esa hora dice que había mucha gente esperando este fuego. Cuando lo sacaban, levantaban un alaredo de que el mundo no se acababa en otros 52 años. Esta frase es la que ha dado origen al mito de que el fuego nuevo se hacía cada 52 años. Lo que pasa es lo siguiente. Fíjense. Había celebraciones, por supuesto, cotidianas, vulgares, cada año. Había otras un poco más fuertes cada cuatro años. Otras de trecenio y otras de 52 años. Las que se hacían cada 52 años eran tan grandes que enterraban hasta los términos. Y eso es una marca tan fuerte que se quedó como referente institucional. Fuego nuevo, 52 años. Pero una cosa no excluye a otra. ¿A dónde voy? A que si ven que, por ejemplo, en el año de 1609 se disolvió un grupo de personas que quería celebrar el fuego nuevo de ese año. No piensen que es que hay otro ciclo de 52 años paralelo, u otro calendario. No. Es que en ese año de 1609 también se celebró fuego nuevo. Aunque no coincidiera con el de 52 años. Si una cosa no excluye a la otra. Este, puedes mostrarnos esto, por favor. Fíjense que en agua de las pléas se llaman Tianguistli y ¿qué más? Miak o miak, muchas, montón, cúbulo, quiere decir miak. Y ese signo está aquí en el cuerno con siete estrellas del dragón. Y en maya se llaman ¿cómo? Se llaman Mots, racimo, pero también Zaps, que quiere decir cascabel de serpiente y eso lo ve aquí. ¿Y en maya Zaps? En maya, Zaps, el cascabel de la serpiente. Lo cual nos está diciendo, ¿de qué serpiente habla? De la serpiente, de la órbita, de las estrellas. ¿Ves? De la serpiente de nubes, si tú quieres. Ponen el cascabel, es decir, el punto donde se amarra ese signo. Digamos que la galaxia la representaba como una serpiente. Bueno, voy a hacerla entera. Con una boca aquí. ¿Vin? Y unos cascabeles acá. Y si yo estoy usando el cúmulo, mejor dicho, que está ahí, que son las playas, como referente, es obvio que le voy a llamar cascabel de serpiente a ese cúmulo, porque es que me da el ciclo. El cascabel representa en la serpiente qué cosa. Es evidencia de paso de año. De un año para otro se dice que echan un cascabel. Es el pellejo que va a soltato. Entonces, cascabel se dice emblema de cambio de ciclo. A mí se me hace llamativo que ambos signos, y fíjense que este signo lo conocemos en maya, pero es evidente que era universal, es esto de anahuas, porque Mishkoa, de hecho, aparece también entre los anahuas, y seguramente entre los apotecas lo encontraríamos. Si estamos hablando de símbolos de anahuas. ¿Oye, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia, ¿entraban templos? Sí. ¿Y luego cuánto tiempo les tomaba como estudiador nuevo? Cuatro o cinco años más, para levantarlo. A veces agarraban el templo de abajo y le hacían una capa nueva, para no esforzarse tanto. ¿Se ha hecho algún estudio sobre la datación de las etapas constructivas? ¿Siempre hay esas etapas 7 y 9? Es muy fácil fechar las etapas constructivas, tanto por los métodos de la arqueología, como por la antropología, es decir, por el estudio del calendario. Por ejemplo, en México, en Tenochtitlán, ahí tienen el templo mayor con siete etapas, por lo menos, y cada uno sabemos exactamente cuándo se hizo, porque se hizo en el momento de cambio del ciclo de 52 años. Y eso está perfectamente correlacionado. Capas. Sabemos que la última etapa se hizo en 1507. ¿Por qué? Porque ese año fue de gran fuego nuevo, o de atado de fuegos nuevos, por decirlo de alguna manera. Sí. También nos preguntan, que si entonces es por eso que Tenochtitlán fue sepultado por los españoles, engañaron a los mexicas. Este, bueno, los españoles no querían destruir Tenochtitlán, ahí tienes a Cortés llorando durante seis meses, porque decías, caray, me voy a quedar sin ciudad. Querían aprovechar la ciudad, que era muy diferente, pero la batalla fue tan grande, que los mismos mexicas prefirieron destruir los edificios para que los españoles no lo ocuparan. Fue una autoinmolación. Y ya después de eso, los españoles aprovecharon las ruinas y con esas piedras construyeron sus edificios, lo que aceleró todavía más el proceso de destrucción. Pero la idea no era destruir la ciudad, no, la idea era cambiar la realeza. Quítate tú, me pongo yo, una ciudad que vale muchos millones, nadie la quiere destruir. Sí. Este, pues bien, se me hace llamativo que este monumento tenga los dos símbolos, porque además los tiene en relación con una serpiente, cuyos segmentos parecen representar la llama del fuego, ¿ok? Y, a modo de repaso, vamos a ver, cada uno de estos segmentos tiene... ¿Cuántas etapas? Cada una de estas serpientes, ¿tiene cuántas etapas? No. Dos. Dos sí. Cada una de ellas tiene diez etapas visibles y una bajo la pata. Un concepto, una que casi no se ve aquí. Un concepto que se llama la pisada del ciclo, o el punto donde los ciclos se empatan. ¿Bien? Pero visibles así enteras, diez etapas. Diez fuegos nuevos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más allá del punto de atadura o de pisada, hay otros ciclos. Si puedes ponerle infinito, si te da la gana. Lo interesante es que aquí hay diez ciclos y aquí otros diez ciclos. Y esto tiene relación con un motivo calendárico. Cada ciclo de cinco etapas. Así es. Tienes 520 y 520 años. Es decir, 20... Sumo al peeling, 20 atados. ¿De dónde salen esos 20 atados? ¿Por qué 20 atados? ¿Por qué no 22 atados?